Hay belleza, hay plantas, hay una buena atención de nuestros colaboradores, hay capacitación de nuestros colaboradores. Aquí puede conocer muy bien el concepto de las plantas y lo que nos pueden transmitir y lo que podemos regalar a todos los demás, a la gente que nosotros queremos, poderles dar un buen presente y podemos respirar aire fresco también aquí. Nuestro trabajo es artesanal, es un trabajo de cómo trabajar la tierra y de cómo tener una obra de arte en tierra. Una flor es una artesanía que hacemos nosotros como productores. Soy artesano de la tierra, soy Conaplor. Porque la naturaleza se encuentra aquí. Conaplor, genera vida. En esta temporada de lluvias, ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones. Atiende las recomendaciones de protección civil. Y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Gobierno de Emiliano Zapata, 2016-2018. Unir para crecer. Todos los estudiantes de cero de secundaria hasta universidad tienen beca. Ha traído mucho beneficio a muchas familias morelenses. Apoyo, superación, futuro. Te hace querer continuar. Para útiles escolares. Muy orgulloso de beca salario. La beca salario sí nos cambió la vida. Una mamá que fue pedir para sus hijos. Ya me hicieron llorar. Nissan Iragorri trae para ti el mejor programa automovilístico de Morelos. Podrás encontrar entrevistas, regalos, tips y toda la información del mundo Nissan. Todos los jueves a las 10 de la noche por el canal 153 de tu sistema de cable. Porque Nissan Iragorri no solo vendemos autos. Regalamos sonrisas. ¿En verdad quieres ser el mejor abogado? Estudia conmigo. Somos USPJ. Somos a toda ley. Somos USPJ. Somos USPJ. Martes de Conociendo Más de Contabilidad. Y ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador. ¿Cómo estás? Con el gusto, Maritzi, de estar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, contador, igualmente. El día de hoy vamos a tocar un tema que hace un momento lo estábamos, estábamos hablando de él en el bloque anterior, que es el comercio informal en la capital morelense y en general en el estado de Morelos, contador. Y en el país. Y en el país. Y en el país. Que se presenta en todos los estados. Sí, mira, yo he escrito algunos artículos al respecto, donde me pronuncio a favor del comercio informal en este momento y desde luego que surgen diferentes voces, ¿no? Pero yo primero quiero hablar del comercio como una manera de activar el sistema económico de cualquier entidad, de cualquier lugar, de cualquier estado. El comercio, pues, históricamente es el detonante de la riqueza de los países, de las naciones y de las personas en general. Yo estoy a favor de que sí haya comercio, que sí haya comerciantes semifijos, semiestablecidos y que se les brinden, Meritzi, las condiciones adecuadas, que el municipio realmente tome una responsabilidad para ordenar y para organizar a esos comerciantes. Cuando tú visitas un zócalo de cualquier lugar, pues, es obvio que lo primero que buscas, aparte de ver el kiosco, aparte de ver la iglesia o la catedral, como sucede en algunas poblaciones, admirar la arquitectura del lugar, de la época colonial, pues, también lo que buscas es algo típico de ese lugar. Sí, exacto. Buscas un dulce, buscas una pulsera, buscas una comida, buscas un elote, buscas unos esquites. Es parte, Meritzi, parte fundamental, parte importante de visitar un sitio o un lugar. Lo que debemos de tener en cuenta, entonces, que los comerciantes semifijos, pues, también generan una economía, generan un autoempleo, que a nivel nacional, estamos hablando que la gran mayoría de los mexicanos se dedican a actividades informales. Cuando menos 30 millones de mexicanos, Meritzi, a nivel nacional, 30 millones de mexicanos, es decir, el 30% se dedica a actividades comerciales de manera informal. El otro grueso, que es el 40% de los mexicanos, tienen un empleo fijo. Es decir, tienen, tienen un, un trabajo, trabajan en una empresa, en una oficina, en una industria. Son godines. Son godines, como, como actualmente, en mis épocas se decía Gutierritos. Ok. Ahora ya cambiaron las épocas de Richard, ahora son godines. Pero, este, pero vamos, tienen un empleo fijo. Y otra gran parte, pues, son empresarios, son comerciantes, industriales. Es decir, pero tenemos que ver al comercio desde esa perspectiva de, de generación de empleo, de generación de economía. Y entonces, al municipio y al estado, en todo caso, les correspondería el ordenamiento. Sí. Meritzi, designarle lugares específicos, adecuados, acondicionados, que haya baños públicos, que haya la, la energía eléctrica que necesiten sus aparatos. Y además, ¿por qué no poner un, un puesto con algún tinte específico? Es decir, por ejemplo, ¿podrían poner diferentes, este, puestos, diferentes estructuras comerciales con, con el distintivo del Palacio de Cortés? Sí, yo, por ejemplo, recientemente, y digo, algo que admiro de Puebla, y que, en este caso, en Cholula, uno de sus pueblos mágicos. Claro. En el centro de Cholula tienen carretas. Exacto. Y lo que venden son los mismos productos, incluso también, digo, yo no estoy muy de acuerdo, hasta en cierto punto, muchos venden falluca, ¿no?, ese tipo de productos. Pero digo, en estos puestos también algunos venden sombreros, otros más venden esquites, otros más venden fruta, o sea, todos los productos que venden en una plaza, en una plaza de un centro de la ciudad, es lo que están vendiendo, pero en algunas estructuras diferentes. Y ordenados. Exacto, y ordenados. ¿Por qué? Porque el municipio les genera esas condiciones, no ve a ese, a ese tipo de comerciantes como algo que, que sea fuera de la población, sino más bien es incluyente. Sí. Incluye a ese tipo de comerciantes dentro de la población, los organiza, los ordena, les genera las condiciones, y se ve más pintoresco. Las carretas, imagínate una carreta o un instrumento para ofrecer sus artículos con la figura del Palacio de Cortés, con la figura de un chinelo, con la figura de cualquier elemento que tú quieras, de la catedral, del jardín borda. Es decir, yo creo que a nuestras autoridades municipales y estatales les ha faltado ser incluyentes también en ese ámbito. No debemos de relegar al comercio informal porque genera empleo, sino más bien generar las condiciones para que sean incluidos y regularizarlos. Administrativamente, Meritzi, hoy día está comprobado que el régimen de incorporación fiscal ha sido un fracaso para el gobierno federal. El gobierno federal apostó a que todos los empresarios del comercio informal se regularizaran a través del régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, ese régimen no brinda las facilidades, las condiciones necesarias. Se necesita de una computadora, se necesita de internet, se necesita del sistema bancario. Y ese tipo de comerciantes no es fácil acceder a todo ese tipo de infraestructura Meritzi. ¿Por qué no el municipio adopta un sistema donde desde la misma estructura gubernamental se le generen todas esas condiciones para que se regularicen, para que lleven a cabo el pago de sus impuestos y puedan verse incluidos dentro de una plaza pública, que no se vea desorganizado, que no pongan la gente sus artículos promocionales en el piso, sino que haya un carrito, una carreta, cualquier instrumento donde se puedan llevar a cabo la comercialización de sus servicios y que además se adapte a la condición de la ciudad y a la condición de la plaza pública, Meritzi. Exactamente. Y dentro de esa regularización, desde mi punto de vista, también entraría el decir cuántos vendedores de una misma clase de artículos se van a permitir, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta que sobre todo en la calle de Guerrero son muchísimos vendedores los que tienen los mismos productos, ¿no? Y esos mismos eran los que ya estaban invadiendo la plaza de armas, que también eran muchos que vendían lo mismo. Las bufandas, los sombreros, ciertos artículos que a lo mejor ya ni siquiera son típicos. Y por ejemplo, las artesanas que están solicitando un espacio y que dicen no pertenecemos a ningún sindicato, no estamos incorporadas a ningún grupo que nos pueda representar, quedamos fuera de este lugar. Eso es precisamente lo que genera el desorden que se vive actualmente. Si se llevara a cabo una organización, un censo de qué tipo de productos, porque yo estoy de acuerdo contigo, el tema de la piratería, de la mercancía de falluca o de contrabando, pues desde luego que eso es un acto ilegal. Sí. Eso es un acto ilegal que ese no puede estar comprendido dentro de las demás actividades, de las personas que elaboran sus propios productos, de los artesanos, de los artesanos, de las personas que venden dulces típicos. Todo eso es tradición, Meritzi, y es uno de los elementos que nos tenemos que sentir orgullosos como mexicanos, de nuestras tradiciones, de nuestra cocina, de nuestros artículos que fabrican nuestros antepasados. Y yo creo que todo eso debería de incluirse y verse desde la perspectiva gubernamental de desarrollo económico para generar las condiciones. Si así, como tú bien lo dices, en ciudades como Cholula, que es un pueblo mágico que está muy bonito, donde está todo organizado, pues Cuernavaca, yo quisiera ver ese tipo de organización aquí en la Plaza de Armas, en el Zócalo de Cuernavaca, Meritzi. Y que ya veremos cuáles son los resultados realmente de este ordenamiento que aseguran se está llevando a cabo una vez que se inaugure la Plaza de Armas, ¿no? Porque de momento todo lo vemos un tanto amontonado que los que están en el kiosco, los pocos que están en el kiosco instalados. Entonces ya veremos realmente si se lleva a cabo un ordenamiento y cuánto tiempo también va a durar este ordenamiento, ¿no? Porque ya no es la primera vez que retiran a los comerciantes de estos lugares. Así es, así es. Pero eso es falta de voluntad del gobierno, Meritzi. Muy bien, contador. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, nada más recordar que estamos en épocas de mitad de periodo de ejercicio fiscal. Buen momento para ir planeando las utilidades, para ir planeando el cierre del ejercicio, donde tenemos que estar ya presentando nuestra contabilidad electrónica. Y sobre ello, pues, el empresario y los contribuyentes en general deben de estar cumpliendo sus obligaciones fiscales ante el SAT. Y también hacer mención del acuerdo conclusivo que está llevando a cabo la PRODECON. La próxima semana van a venir autoridades federales de la PRODECON a dar una plática de todas las bondades, de todos los beneficios. Entonces, yo sugiero a todos los microempresarios que no tienen la posibilidad de contratar los honorarios de un contador, que se acerquen a la PRODECON, que les ayuden a cumplir con sus obligaciones fiscales, para que precisamente no se vean dentro de ese ámbito de comercio informal, sino más bien que se vean como verdaderos empresarios, para que también generen las condiciones y las crediticias para poder obtener algún tipo de financiamiento para hacer crecer sus negocios, Meritx. Exactamente. Con todo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos la próxima semana. Con todo gusto. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias. Gracias.